El justicialismo es mucho más que Omar Pelotti, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros queremos poner nuestro granito de arena para que el justicialismo recupere la confianza de los santafesinos y bueno, identificados con el espacio de Sergio Massa pero también planteando la necesidad de que el gobierno de la provincia y el justicialismo pueda prestarle atención a cuestiones que no le ha prestado, digamos, como es el tema de la seguridad, donde nosotros tenemos un trabajo para mostrar hemos trabajado mucho, digamos, para lograr la ley de derechos y garantía de víctimas de delitos que tiene que ver justamente con equilibrar la balanza de la justicia y con reconocerle derecho a aquel que sufre delito por la incapacidad del Estado, digamos, de garantizar seguridad. Hemos logrado un tema que parece menor pero que no lo es, como es la ley de robo estable y bueno, y podemos más, ¿no? Podemos más porque estamos bregando para que haya una prisión preventiva para el curso de portar más de fuego, la prisión preventiva para aquel que viole una perimetral. La necesidad de tener leyes más duras, digamos, contra la delincuencia en un ámbito provincial donde estamos atravesados por la inseguridad y la violencia. Allí vamos a poner énfasis en la protección del bolsillo de los santafesinos también con la ley de cláusula gatillo porque, bueno, justamente los servidores públicos que nos cuidan esto hablo de médicos y enfermeras, que nos educan, que son los docentes y que también la gente que nos cuida a partir de la seguridad la verdad que no ha tenido un gobierno judicialista que siempre tuvo como horizonte proteger a los trabajadores merece al menos una norma que le garantice que todos los fines de mes bueno, cuando van al supermercado el sanguito no sea cada vez más chico, ¿no? Y bueno, creo que ahí está nuestra diferencia que obviamente la vamos a zanzar en una interna y el aporte, digamos, que nosotros queremos hacer al justicialismo donde claramente disentimos con esta idea de que tengamos plata en el banco cuando Santa Fe está atravesada por una sequía y necesita políticas activas para poder ayudar a los distintos sectores que mueven la economía del mercado interno que hace girar la rueda del consumo y que permiten sostener el crecimiento económico de la provincia El justicialismo está acostumbrado a internas acá en la provincia la ve como un hecho frecuente o digo, se dirimen todas las cuestiones en algunos ámbitos no sé, más de escritorio, más de charlemos a ver hasta qué punto podemos consensuar Bueno, el justicialismo no es nuevo recordemos que la otra vez hubo una interna entre María Eugenia Bielsa y Marperotti es habitual al justicialismo esta circunstancia y sobre todo cuando, digamos, parecida es que el gobernador en vez de ser jefe de una coalición política se ha convertido en dirigente de una agrupación peronista que se ha visto reflejado en estas tensiones con Lewandowski porque, bueno, la provincia es mucho más que la ciudad de Rafaela con todo respeto por Roberto Mirabella que es un dirigente que yo valoro pero, digamos, tuvo que incluso intervenir Sergio Massa para que un actor importante de la política de Santa Fe como es el senador Lewandowski pudiera participar en esta elección para hacerlo más competitivo al justicialismo Rafaela tiene sus potencialidades pero así como lo tiene Santa Fe como lo tiene Esperanza como lo tiene, obviamente, la ciudad de Rosario y, bueno, creo que ha habido, digamos, esta unidad en la diversidad que nos llevó a que el justicialismo lograra el triunfo en la provincia hace tres años se fue diluyendo por una falta de diálogo podemos decir, una visión un poco autoritaria de Omar Perotti y, bueno, su gestión ya está concluyendo así que hay que volver a revitalizar el justicialismo y todos los perfiles y los aportes que podamos sumar desde los distintos sectores creo que son importantes nosotros como Frente Renovador hemos incluido a nuestra lista de dirigentes que aportaron mucho para el triunfo justicialista dos hombres con trayectoria como Luis Rubeo, Julio Ejiman hemos aportado mucho desde la idea de reivindicar la relación con los intendentes de hecho, en nuestra lista la integran el Secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Reconquista que ha tenido una enorme gestión en la Municipalidad de Reconquista en materia de obra pública basta con citarlo para darse cuenta la Secretaria de Acción Social de Fray Luis Beltrán y también, digamos, con el ex intendente y figuras del justicialismo como, bueno, fue el ex intendente Camilo Buquete de Ceres o el ex intendente de Calchaquil Fabián Cuber y dirigentes que, bueno que no han sido considerados yo voy a hablar concretamente de un hombre del departamento como Ejerman Caló con el cual, digamos, veníamos trabajando intensamente en ARTAT para el desarrollo de conectividad y que, bueno, digamos no fue considerado por el gobierno provincial pero sí fue considerado por Sergio Massa para integrar los funcionarios nacionales así que, bueno esa es nuestra forma de sentir y de pensar un peronismo amplio donde se respeten las realidades territoriales donde nuestros mejores cuadros puedan ser candidatos y donde podamos, digamos ampliar las fronteras de lo que es una agrupación política como la agrupación del gobernador Está muy bien Son... Se dirime el... el justicialismo va a tener cuatro precandidatos a gobernador Sí Lewandowski Marcos Clery Kiko Busato y... Toñoli Y Eduardo Toñoli Toñoli Bien Bien Está muy bien Bueno Diputado gracias por la amabilidad de atendernos que tenga una buena campaña Este... Acá ha caído muy bien el proyecto suyo de billetera Santa Fe no sabemos si la provincia lo va a implementar o no pero esto de que se incrementen los montos me parece que... que sería muy interesante digo en esta historia donde estamos todos bastante apretados con nuestros bolsillos porque no son no son los mejores tiempos Claro y bueno ahí está ¿no? Digamos hay un gobernador que todo rescatamos el cuidado de los recursos creo que es un mejor que tú pero que tiene que analizar el contexto ¿no? Hay un contexto de una provincia afectada por la sequía donde hay que promover el consumo sin duda creo yo que el gobernador tiene que entender que en esta situación económica más que tener la plata en el banco hay que ayudar a sostener el consumo y y proteger el bolsillo de la gente yo yo espero que lo haga y espero que también la legislatura pueda avanzar en esto porque bueno las cosas que se han hecho bien hay que hay que sostenerla y creo que ahí también por eso nos estamos reuniendo con los centros comerciales de toda la provincia para para promover esta una ley en este sentido y que pueda que pueda permanecer en el tiempo para que no nos pase que que llegue que ir a borrar con el codo lo que con mucho esfuerzo hemos escrito con la mano y que pueda tener correcciones que que parecen de sentido común pero que hoy no están funcionando como si hubiera los funcionarios de alta jerarquía y darle un mayor nivel de reintegro a nuestros jubilados con un sistema de actualización para que no nos pase esto que hay que rogarle al gobernador que tome en consideración la situación económica para actualizar para que no nos pase lo